Ay Lola, Lolita Ay Lola, de mi vida esta vez se te he perdido Dando, dando, dando vueltas con un lobo malherido Yo quiero dar corron sobre el terreno de tu corazón Pero no aprendí bien la lección Querida Ay Lola, Lolita Adiós Lolita de mi vida Yo te prefiero compartida De borrarte de mi vida No me quedo tan salida Ay Lola, Lolita Adiós Lolita de mi vida Porque el borrón no siempre sale En el juego todo vale Lo importante es quien lo gane ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira Lolita! ¡Estás acabando con mi vida chiquita! ¿Hasta cuándo? ¡Vamos! ¡Camina! Oye Lola ¿Dónde estás chiquita? Oye Lola Tú estás bien buena por toquebola Mambo, mambo Mambo, mambo Hay en el mambo Vamos a chocar la bola con Lola Vamos a chocar la bola Pero yo pongo el bate y tú la pelota Vamos a chocar la bola con Lola Vamos a chocar la bola A chocarla Mírala como se va Vamos a chocar la bola con Lola Vamos a chocar la bola Porque con Lola no se puede Vamos a chocar la bola con Lola Vamos a chocar la bola Lola, Lola, que necesidad ¡Vamos! ¡Fierda! ¡Vamos! ¡Cintura, cintura, cintura! Si tú te chocas con Lola Tú verás lo que te va a pasar Si tú chocas con Lola Ya tú verás lo que te va a pasar, mamá Si tú te chocas con Lola Oye Tú verás lo que te va a pasar ¿Qué será, qué será, qué será Cuando yo no esté? Tú llorarás, nene Si tú te chocas con Lola Repito Tú verás lo que te va a pasar